y qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy bien miren nada más a quien tenemos por aquí a la nueva 200 z de la marca itálica para este año 2025 ya acaban de subir lo que es el vídeo de presentación directamente en la página de itálica o en el de facebook o también lo van a encontrar ya en itálica oficial en youtube así que vamos a analizar ese vídeo también pero antes quiero hablar sobre los cambios que ha tenido esta versión con respecto a la versión anterior con este color azul negro y con la versión en color naranja negro qué es lo que vamos a tener diferente qué es lo que vamos a seguir manteniendo con respecto a la versión anterior y bueno ya saben que nos gusta ir directamente al grano y primer cambio lo primero que vamos a tener diferente es el color estamos viendo si bien el mismo color negro pero ahora en vez de un color naranja vamos a tener un color azul que a mí en lo personal si me gusta el color azul pero no tanto así como viene esta versión mantendría solamente el color azul en la parte de la iluminación principal que viene unas calcomanías a un costado en color azul y hasta donde está el tanque de gasolina y la parte trasera nada más pero el color azul en los rines definitivamente a mí en lo personal no me gusta así que quitaría ese color azul en los rines ahora ese es un cambio muy notorio otra diferencia notoria es que a diferencia de la versión anterior esta ya viene con una pantalla completamente digital en el tablero de instrumentos ya que si ustedes recuerdan el tablero de instrumentos de la versión anterior era una parte digital y otra parte análoga pero esta versión es completamente digital ese es uno de los cambios y también vemos una salida de escape ligeramente diferente a la versión anterior es un escape más refinado y con mejor diseño por supuesto que también ha cambiado la iluminación en las laterales vemos unos plásticos diferentes en los laterales y también vemos un cambio muy ligero en lo que viene siendo el motor porque el tercer cambio bueno sería el cuarto cambio porque el primer cambio es el color el segundo cambio es el tablero de instrumentos y el tercer cambio son en los plásticos laterales y en la salida de escape y este cuarto cambio es en la parte interior del motor específicamente en la caja de velocidades ya que esta nueva versión de la 200 zeta para este año 2025 es completamente de seis velocidades esos son los cambios que ha tenido y por supuesto ya le agregan el soporte para el celular prácticamente estamos notando cinco cambios si los recapitulamos es el primero el color el segundo es el tablero de instrumentos el tercero son los plásticos laterales y el escape y el cuarto es lo que viene siendo de cinco velocidades a seis velocidades y el quinto es que le pusieron un soporte para que tú puedas colocar tu teléfono si quieres utilizar esta motocicleta para andar repartiendo te va a servir muchísimo y por supuesto cuenta con una salida usb estos son los cambios con las cuales viene ya esta versión de la 200 para este año 2025 que hoy justamente acaban de subir lo que viene siendo el vídeo de la presentación y ya están cargando a las plataformas tanto de electra así como en italica.mx las primeras fotografías de esta motocicleta ahora eso es lo que podemos apreciar pero si vemos a detalle las fotografías si ha cambiado con respecto a la versión anterior estamos viendo una iluminación diferente parece que estamos viendo iluminación led en el foco principal y eso a mí en lo personal me gusta por supuesto que tenemos tiras de led en la iluminación principal pero no estamos muy seguros que sea iluminación completamente led pero eso lo vamos a ver en el vídeo de la presentación de esta motocicleta ahora actualmente esta motocicleta ya está cargada en la página de electra.mx en este día que es 2 de agosto pero todavía no está cargada en la plataforma de italica.mx vamos a esperar en el transcurso del día para que lo carguen pero si la cargaron con el precio de contado es el precio de lista con el cual salen no tienen ningún descuento y esperemos por supuesto que conforme vayan pasando los días el fin de semana o la otra semana que viene ya tenga algún descuento pero actualmente tiene un precio de 42 mil pesos mismos que tú lo puedes comprar de contado con tarjeta de crédito o con el crédito de banco azteca y que por supuesto vemos algo interesante en el precio de lista o de contado y es que este precio de la 200z es inferior al precio de lista que tiene la versión anterior porque la versión anterior tiene un precio de lista de 45 mil pesos y ya con el descuento te estaría costando 34 mil pesos y en esta nueva 200z tiene un precio de lista de 42 de 45 a 42 pues ya son tres mil pesos menos entonces el precio de esta 200z yo calculo que va a estar costando en los 36 mil pesos con descuento y en el buen fin esperemos que esté en los 32 en los 30 mil pesos ahora sí pasemos al vídeo ok ya tenemos el vídeo y lo primero que estamos observando es la iluminación principal que viene siendo con tiras en led y parece ser que si la iluminación principal es en led completamente led y también estamos viendo la iluminación lateral que viene siendo también detalles con focos en led miren aquí está el escape y como les comentaba es un escape diferente ahora ya vemos la iluminación principal y si al principio se veía como una iluminación completamente led pero estoy viendo iluminación amarilla quiere decir que trae un foco de halógeno eso sí en la parte trasera si contamos con una iluminación completamente led en el stop y estamos viendo las mismas agarraderas en la parte trasera para el copiloto vemos aquí el tanque lateral que viene con este plástico en color azul y con la calcomanía 200 miren aquí está el tablero completamente digital no sé si ustedes lo están notando pero es el mismo tablero que tenía o que tiene la 250z no es un tablero completamente nuevo es un tablero que ustedes ya conocen saben que en este tablero viene con iluminación diferente puedes cambiar los colores tienes un velocímetro un tacómetro un trick 1 indicador de gasolina e indicadores de luces entonces este tablero ya lo conocen y por supuesto aquí estamos observando lo que viene siendo el soporte para el teléfono y justamente hace mención de ello que cuenta con porta celular la suspensión trasera sigue siendo una suspensión monoshop y los frenos también siguen siendo freno de disco sencillo y justamente en esta parte de aquí está mencionando lo que viene siendo la iluminación principal y nada más dice detalles en led pero en las direccionales o intermitentes y la iluminación principal se ve como si fuera una iluminación led pero a la vez también se ve como una iluminación de halógeno miren justamente aquí dice que cuenta con un puerto usb como ya les comentaba este tablero ya lo vemos en la 250 z y si esa es toda la información que nos están dando hasta este momento y por supuesto en cuanto esta motocicleta llegue a alguna tienda de itálica yo personalmente me voy a encargar de ir para verla y en ese vídeo contarle todos los detalles que hemos visto con estas fotografías y con este vídeo hasta ahora ahora si nos vamos a las características de esta motocicleta dice que la capacidad de carga es de 150 kilogramos con una cilindrada de 196 centímetros cúbicos que se nos va a entregar una motocicleta y manual de propietario freno de disco en la llanta trasera y en la llanta delantera así como garantía de dos años una rodada número 17 en la llanta delantera misma rodada y la llanta trasera y un rendimiento de gasolina de 32 kilómetros y solamente cuenta con encendido eléctrico eso quiere decir que no tenemos el encendido con patadita horquilla telescópica en la suspensión delantera y un basculante mono shot en la parte trasera y un tanque de 16 litrotes este tipo de motocicleta es de la línea z cuatro tiempos monocilíndrico 14 newtons metro en el torque a 8500 revoluciones por minuto y una velocidad máxima que te va a alcanzar esta motocicleta de 117 y los caballos de fuerza 12.70 caballos de fuerza eso quiere decir que tiene más torque que caballos de fuerza y solamente cuenta con enfriamiento por aire forzado si regresamos a ver las características de la otra 200 z es que dice que tiene un rendimiento de 28 kilómetros por litro contra esta nueva versión que va a rendir más kilómetros por litro 32 kilómetros o sea cuatro kilómetros más sigue siendo lo mismo en lo que viene siendo lo eléctrico y eso sí tiene un litro menos en el tanque de gosilina o sea pasamos de tener 17 a 16 ese es otro cambio en la característica sigue siendo el mismo motor de cuatro tiempos monocilíndrico y también estamos viendo una disminución en el torque porque tenemos 15 contra 14 y también tenemos en los caballos de fuerza en vez de 16.4 que tenía la versión anterior ahora tenemos 12.70 caballos de fuerza y por supuesto cambia en la velocidad máxima porque en la versión anterior teníamos 110 kilómetros por hora y en la versión nueva 117 o sea va a correr más esta nueva 200 z pero tenemos menos torque y menos caballos de fuerza y por supuesto eso tiene algo que ver con el rendimiento de gasolina vamos a rendir más la gasolina pero también vamos a tener menos potencia y menos torque pero eso sí gracias a la caja que cuenta con seis velocidades vamos a alcanzar una velocidad final mayor que la versión anterior hasta el momento estos son los datos que tenemos sobre esta motocicleta por supuesto que no es lo mismo comparar estos datos estas características sin haber manejado esta motocicleta y por supuesto vamos a llevar a cabo la prueba de manejo de esta motocicleta y vamos a ver si realmente nos da esta velocidad máxima pero por supuesto eso se lo vamos a hacer en un futuro en cuanto tengamos esta motocicleta y bueno espero que les haya gustado este vídeo este vídeo es como una presentación que ya lanzaron esta motocicleta y posteriormente vamos a traer el vídeo en el cual la estamos viendo en persona y también el vídeo en el cual vamos a realizarle las pruebas a esta motocicleta cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chao que nos vemos en el próximo vídeo y